Este es un gobierno, es un gabinete totalmente desgastado, está muy muy desgastado en estos momentos, eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al audio, bueno se ha hablado mucho del audio que se filtró, etcétera, etcétera, esto no fue un espionaje, como dicen algunos, porque hay algunos que se pasan unas películas increíbles, no, 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 no. La jefe de prensa mandó el audio y se la mandó a periodistas, así que aquí no hay un espionaje, por si acaso. Que no haya sido un espía extranjero, sino que hayamos sido nosotros simplemente por ser unos chapuceros, filtrando este tipo de cosas, es algo increíble. Pero gracias a esto, conocemos el nivel de la discusión al interior de la Cancillería. Que al interior de la Cancillería se trata del embajador argentino de Loco, que se trate además de una política, un tema que es política de Estado, como la plataforma incontinental, como una... ¿Qué es lo que dijeron? No. No. Pero... Un carabato. Un carabato, claro. A ver. Un grosería. Que ese nivel de lenguaje se usa en una reunión formal, que no se... A ver, se lo digo de verdad, esto no es habitual. Las reuniones formales en cualquier institución, todas, no son así. Esa gente se tiene que ir. Esa gente no está al nivel de lo que requiere Chile. ¿Qué hace la Canciller todavía ahí, apernándose al cargo? Apernándose al cargo. ¿Qué hace el Presidente diciendo que estas son presiones? No son presiones. Hay que decirle al Presidente, no son presiones. Son evaluaciones, no presiones, de una situación insoportable. Porque es insoportable que los temas de Estado se traten a punta de garabatos. Esto no es habitual en Chile, perdónenme. No es verdad que esto sea el lenguaje coloquial de siempre cuando hay reuniones formales. No es cierto. Esa gente se tiene que ir. Antonio Rejola, yo no sé por qué sigue ahí. Es una vergüenza. Y no es el primer problema que tiene Antonio Rejola, ni mucho menos. No es cierto.